¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy Jedber y bienvenidos a Cosas para DJs. Cosas para DJs es una sección aquí en mi canal en donde yo te doy tips y consejos para profesionalizar un poco más tu carrera y darle un enfoque más serio. Así que sí, básicamente en esta sección hablamos de cosas para DJs. Por eso se llama así la sección. Soy bien creativo. En este episodio te he preparado 6 consejos bastante interesantes que te ayudarán a trabajar de una manera más cómoda, más rápida y más eficiente a la hora de mezclar música. Ser capaz de trabajar con cualquier equipo. Un DJ experimentado presume de una tremenda capacidad y habilidad de poder trabajar con cualquier equipo, con cualquier configuración que le pongan en frente. Y utilizar cualquier configuración para poder mezclar mínimo de manera básica. De manera básica sabe en dónde están ubicados los apartados básicos que necesita usar y necesarios para poder desempeñar su trabajo. El conocer un mínimo de manera básica, las diferentes configuraciones que existen y que más se utilizan en diferentes clubs o discotecas alrededor del mundo, te convertirán en un DJ más todoterreno, ya que te vas a poder desenvolver de una manera más rápida y cómoda en cualquier cabina. Una recomendación que yo te doy para este punto de acá, ya que básicamente es imposible disponer de todos los equipos de manera física en frente de nosotros para poder estudiarlos a detalle, es que veas diferentes DJ sets de diferentes DJs utilizando diferentes equipos. De este modo, a través de esos DJ sets, vas a poder visualizar qué es lo que hace el DJ para activar o desactivar ciertas cosas, en dónde están ubicados ciertos apartados y cuáles son las cositas más relevantes e importantes que tienes que utilizar en los diferentes equipos de DJ que existen hoy por hoy y que más se utilizan para poder llevar a cabo tu trabajo. Además que de este modo vas descubriendo muchas técnicas nuevas y de paso también muy, muy buena música. Conocer las diferentes conexiones que existen. Algo muy importante y súper, súper esencial para todo DJ es reconocer, identificar y saber para qué sirven las diferentes conexiones, entradas y salidas de audio. Existen diferentes y cada una tiene sus pros y sus contras. Cada una de estas configuraciones puede funcionar de mejor o de peor manera dependiendo el entorno, el setup que tengamos enfrente, el sistema de sonido y los objetivos de la noche. Así como también la situación en la que nos encontremos. Como recomendación, utilizar las conexiones BOT, BLOCK 6.5mm y XLR son las mejores opciones que hoy por hoy te brindan una mejor salida de sonido. Así que si puedes disponer de alguna de estas tres conexiones a la hora de mezclar utilizando algún equipo de DJ, yo te recomiendo que sea una salida BOT balanceada 3.5mm, jack o XLR. Pero obviamente, siempre en tu mochila lleva unos cables RCA. Nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Siempre, pero siempre, por amor a Dios, lleva una USB de respaldo. Parece chiste, pero es anécdota. En tu mochila de DJ siempre tienes que llevar una USB secundaria que de preferencia tenga la información clonada de tu USB primaria o principal. Todos tus tracklists, todas tus playlists, toda tu música, todas tus carpetas, toda tu biblioteca, en fin. Todo lo que tengas en tu USB primaria tiene que estar dentro de una USB de respaldo o de emergencia. Más vale que sobre a que falte. Tener toda tu biblioteca de música. Algo que muchos DJs novatos pasan por alto, pero algo que los DJs profesionales valoran demasiado y les ayuda a hacer el trabajo más fácil y más rápido. Desde el estudio hasta la cabina. Tener toda tu biblioteca de música, tanto en tus pendrives, en tu portátil, así como también en la computadora dentro de tu estudio, te va a ayudar a trabajar de una manera más rápida, cómoda y segura. De este modo también vas a poder aprovechar la organización de todo lo que tienes para poder deshacerte de tracks que ya no uses y poder añadir a tu biblioteca tracks nuevos que valen mucho la pena que tengas ahí. Imagina que mientras estás dando un show, llegas a un punto en específico en donde caería y quedaría perfecto un temazo que tú sabes que tienes guardado. Pero no sabes cómo se llama, pero todo lo tienes tan perfectamente bien organizado que de manera intuitiva sabes en dónde está ese tema y sabes cómo llegar a ese archivo sin necesidad de saber su nombre en específico. Y lo mejor de todo esto es que esto te tomará unos cuantos segundos y ya está. Llevar cables de repuesto en tu mochila. Se dice y no pasa nada. Y es que sí, en su momento me ha llegado a pasar que necesito un cable de repuesto porque yo confiaba que en ese sitio existía ese cable que yo necesitaba, pero sorpresa, no existe. Así que llevar siempre cables de repuesto en tu mochila te va a salvar el día, o mejor dicho, la noche, o mejor dicho, el show, o mejor dicho, la vida. Desde cables RCA, plug de 6.5 milímetros balanceados, XLR, mini jack, USB a MIDI, o cable auxiliar para poder generar una conexión entre tus audífonos y la mesa de mezclas, adaptadores de plug o mini plug, hasta un segundo cable cargador para el portátil. Créeme, nunca está de más que en esa mochila también lleves cables extra. Cuando llegue el momento en donde tengas que utilizar un cable en específico y no lo tengas a la mano, vas a sentir que se te acaba el mundo en ese momento. Procura hacer todo esto en un checklist antes de salir. Así es, haz una lista y ve palomeando las cosas que sí vas metiendo en esa mochila. De este modo te vas a asegurar de que no te falta absolutamente nada y que llevas todo lo necesario para poder brillar esa noche al sitio al que vas a ir a tocar. Así que sí, se escucha bastante bobo. Pero créeme, funciona, haz una checklist en donde tengas todo lo que necesitas y en donde verifiques que efectivamente lo llevas en la mochila. Si no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Suscríbete y pícale acá abajo al botoncito rojo que dice suscribirse y después activa la campanita de notificaciones. No olvides seguirme en Instagram. Allá tengo un montonazo de contenido para ti. Muy, muy guapo, muy divertido, muy flamitas, muy chulo, muy precioso. Así que no olvides seguirme en Instagram. Yo fui Jesper, te quiero un montonazo, espero que estos consejos te sirvan. Te mando unos besazos. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Bye. Chao, chao.